¿Dónde está esto en tu propiedad? En el hogar. Yo suyo a Dios, esto no es un juego, esto es un juego. ¿Hay dos personas o dos sujetos que están en tu hogar? Correcto, y son muy grandes. 9 feet, 10 foot, no sé, se ve como aliens. Las Vegas, la policía de Las Vegas publicó un video de la cámara corporal y el audio del 911 de los oficiales que respondieron a una llamada de una familia que afirmó que un ovni se estrelló en su patio trasero. Según ABC News, la familia llamó al 911 el primero de mayo para reportar que algo se había estrellado en su patio trasero y vieron extraterrestres en él. En el audio de la llamada al 911, la persona que llama dijo que él, su padre y su hermano estaban en su patio trasero trabajando en su camioneta cuando algo se estrelló y sintieron un impacto. Simplemente vemos con el rabillo del ojo que algo con luces cae del cielo y cuando se estrelló hubo un gran impacto. Luego escuchamos un gran número de pasos cerca de nosotros, vemos que hay una persona de 8 pies al lado, de la nave, y otra adentro, y tiene ojos grandes y nos está mirando. Le dijo la persona que hizo la llamada a la operadora del 911. No son humanos. 100% no son humanos. 100% no son humanos, agregó la persona. Los oficiales respondieron a la residencia, pero cuando llegaron no había señales de ninguna criatura. La policía dijo que los oficiales realizaron una investigación preliminar pero no pudieron encontrar nada. Pero las cámaras de seguridad de este patio logró filmar a esta criatura extraña tal cual la describieron, dos metros y medio de alto, ojos grandes y que no es humano al 100%. ¿Qué haces? Hay dos personas o dos sujetos que están en el su hogar? Correcto, y son muy grandes. 9 pies, 10 feet, no sé, no sé, son como aliens. Big olhos, ellos tienen grandes y grandes, como yo puedo explicar. Y grandes y chinos gritos, y no son humanas. 100% no son humanos. ¿Qué ha pasado para mí? Keep in mind, this is midnight and I'm fixing a truck in my backyard. At this point, I'm only with my brother and I hear something fall from the sky. I turn around, the only thing I see is a big light falling from the sky and moments after, I feel a big impact and a bang, sort of like a big impact fall. So when that happened, the only thing I can see in the backyard is a top creature, probably around 8, 10 feet tall, very thin.